Primeramente, gracias a todos por estar aquí, no, presente. La verdad que tenía mucho tiempo que no veía tantas cámaras. Y bueno, darle las gracias a la directiva y a todo lo que se ha hecho posible para poder estar aquí. Y lo que puedo decir es que estoy en mi casa, estoy nuevamente aquí. Trataré de dar lo mejor como siempre lo he hecho y espero que la gente pueda disfrutar nuevamente de lo que se pudo hacer en el 2007. Y ahora con nuevos objetivos de poder llegar a lo más alto en lo que es la Libertadores y con muchas ganas de jugar. Como muchos saben, he estado mucho tiempo sin hacerlo y creo que tengo las ganas suficientes para empezar lo antes posible. Bueno, las condiciones físicas, estoy espectacular ahora. Tengo cuatro meses que no tengo ninguna molestia. He estado trabajando muy fuerte. Y yo creo que si el día lunes hay un partido, pues posiblemente podría estar. Pero claro, ya depende del entrenador. Y el día de mañana me toca entrenar porque la verdad estoy muy bien ahora. Jugado por derecha, inicié por derecha. En México también jugué algunos partidos por derecha. Y últimamente estuve entrenando por derecha los últimos dos meses en el Getafe. Y no hay inconveniente por eso. Lo importante es que, como siempre he dicho, que sea lo mejor para el equipo. A esto no está siendo un gran campeonato. No lo está haciendo desde ahora que inició, sino desde mucho antes. Y si tengo que jugar por derecha, pues lo tengo que hacer. Yo no tengo inconveniente por ello. Lo importante es que el entrenador ponga lo mejor para el equipo. Y creo que eso va a ser. La verdad pasé un año muy malo. Y ahora estoy aquí. Estoy en mi casa y lo que quiero es jugar. Lo he seguido mucho. Creo que los últimos seis años a Melea ha estado ganando torneos y llegando a las finales. Y estoy aquí porque es un equipo muy competitivo. Quiere llegar lo más lejos en la Libertadores. Y es una de las grandes decisiones también que pude tomar para poder llegar aquí. Jeffrey, son unos meses al hinchado. Gracias por todo lo que me han escrito por las redes sociales, por la emoción y espero darle muchas alegrías. Desde el primer día que jugué aquí en el Capo, sentí que la afición es única y, como siempre, he coincidido con algunos amigos en otros equipos. Le he enseñado lo que es la boca del pozo y la verdad que es increíble. Cuando le dijeron Guayaquil, Ecuador, Club Esporte, Melec, volver al Capo, ¿el qué fue lo primero que se vino a la mente, Jeffrey? Primero, fue una cosa muy linda. Porque volver a casa donde debuté, donde di mis primeros pasos como profesional. Pero claro, entre eso, desde que hubo la primera propuesta hasta hace tres días, fue un tiempo muy largo. Sí, soy eterno. Pero ahora que estoy aquí, quiero disfrutar al máximo.